Hola a todos chavales, aquí Pichurra1970 comentando un nuevo gameplay Estamos en Minecraft y... ¿Y dónde estamos? No hay nada Madre mía, espera, está amaneciendo Parece que amanece Oh, está amaneciendo Amanece casi una nueva era La era de mis 100 suscriptores Dios mío, no me lo creo 100 suscriptores ya Cuando hace muy poquito que he empezado Y de verdad Que es que me ha emocionado muchísimo cuando me lo han dicho Porque no me lo esperaba De verdad, estaba jugando Con unos amiguites y bueno Me han lanzado un mensaje En Twitter Y me dicen, oye, que ya has Cumplido 100 suscriptores Para mí es una alegría tremenda y lo quería celebrar Con vosotros, ¿cómo? Pues Con un mapa de Minecraft, un mapa Un pelín especial, empieza el amanecer Y vamos a romper La era de los 100 Vamos a ver cómo se rompe esos 100 ¡Cien! ¡Cien! Ni más que vamos a tirar para adelante Espero que seáis muchísimos más De verdad Es increíble la sensación Que estoy notando por dentro Estoy votando alegría Es algo Es algo indescriptible, de verdad Indescriptible porque yo esto Lo hago de verdad para entreteneros Lo hago por vosotros Y para vosotros no es Para nada Lo que estoy sintiendo Ojalá lo pudierais sentir vosotros ¡Me encanta! ¡Me encanta esta sensación! Y de aquí a poco Espero hacer el 200 El 500 El 1.000 El 100.000 El 200.000 Y yo que sé qué más Y seguir con todos vosotros Y que os siga divirtiendo Y tendré 200 años Y seguiré haciendo vídeos de Minecraft De Modern Warfare 15 Y de Black Ops 28 Que seguro que también llegan Y nos seguirán piruleando con sus mapas Y bueno pues Cómo no Cómo no Qué más puedo hacer Qué más puedo hacer Más que agradecer A unos grandes amigos Que me han metido en este En este Mundillo Empecé conociendo Atlantis Atlantis es una gran persona Es un tío increíble Me metió en este mundillo Y se le he agra de agradecer Fue mi primer contacto También Anna Tiles Robert TRS Uf Son tantos y tantos Mario Powner Uf Loquillo también No me han contestado Ninguno de los mensajes Pero por qué no También Loquillo Qué coño Sois gente muy grande No os merezco de verdad Y espero Espero de verdad Que con mi trabajo Y mi sufrimiento Que la verdad es que cuesta Bastante subir vídeos cada día Pero lo hago con sumo gusto Y placer Y espero seguiros entreteniendo Durante muchísimo tiempo más Así que este 100 suscriptores Esta gran explosión Va dedicada a todos vosotros Vosotros que sois Lo mejor que me ha pasado nunca Aparte de mi hija Claro que Lo que pasa es que la tengo que mantener hasta los 18 Pero que le vamos a hacer Cuando ella Sea Ya mayor Y tenga sus hijos Y yo me jubile Pues entonces tendrá ella Que subir los vídeos de Minecraft Y de Modern Warfare Por mi Espero que al menos lo haga Chavalotes Gracias por seguirme Muchísimas Muchísimas gracias Por seguirme Y sois Muy 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 grandes Así que sin más Me despido de todos vosotros Un abrazo fortísimo A todos Y a todas Y nos vemos En un nuevo gameplay Hasta luego Chavales Chavales